¿Qué hace Cruci, bro? Chavales, nuevo vídeo, nuevo vlog Nuevo locura por aquí por el canal Le quiero decir que llevamos varios días aquí en la casa Con varios miembros de la Epic House Y llevamos mucha tralla Y para nada hemos salido todos los días de fiesta Lo único que ahora mismo, chicos, pueden revivirme Es empezar con el gimnasio Que mi objetivo es apuntarme y no fallar de aquí hasta verano Pero hay que preguntarle a todo el mundo Si realmente va a cumplir con el reto Vale, Rubi, bro, te doy el honor de esta bonita pesa de aquí, ¿vale? Hemos prometido que iríamos al gym Ok, y lo sabes, ¿no? Pero yo estoy en ese pack Sí, bro, estás en el pack Dijimos que a partir del 1 de abril iríamos cada día al gym Mínimo hace 5, bro Son, mira, son 10 kilos Ah, pero de doblar No, sí, bro, claro, de doblar No puedo, bro Rubi, dóblala Vale 5, ¿eh? 1, 2, bro Faltan 3 más Vale 3 Vale Nunca podrá hacer la quinta, la verdad Vale, esto pocas veces lo hago, pero... 5 Vale, hay que decir, chicos Que jamás llegaremos a ser gym, bros Pero bueno, lo intentaremos Algún día ¿Sabes qué rico colabora todo, tío, bro? No, tu padre A ver, Chiver, tengo una pregunta para ti, bro Hemos dicho que empezaremos con el gym, ¿no? Sí Pues creo que me demuestres tu brazo, bro Enséamelo, bro A ver... También hay nada especial, bro Bro, es bastante especial, hay que decir, bro Te hay que decir que mira, bro Mira mi brazo Es lo deportista, bro Real, real Mi brazo es esto, bro Es cero productivo, bro, no es renta Yo no tengo nada, bro Oye, es que por ejemplo Oye, el tuyo, bro Vale, pues coger, por favor Bro, la realidad Oh, no, 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 no No, 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 no Yo iba al gym con Archie, literalmente yo levantaba 15 kilos y Archie estaba levantando 70 Pero es que... Yo iba sin entrar tres meses, bro Y tú y yo... Estoy hinchado ¿Puedes ganar? ¿El qué? A una pelea En plan, si nos pegamos, tú me ganarías Te dejaría durmiendo en real 30 segundos, bro Es que bueno, la calidad británica nunca pierde, bro Yo te lo he dicho, bro, en verdad estoy un poco confado contigo, bro Porque, bro, me raya, bro, que estés en mi cuarto de la EF Hola, bro, es lo que hay Bro, intenta arreglarlo, bro ¿Arreglar el qué? Bro, es que es una realidad, bro, que raya A ver, tú me caes bien, bro Me raya que esté rayado Y eso me ha raya aún más Yo os lo digo, bro, que voy a empezar con el gym Y con esto que tengo aquí algún día podré reventarte ¿Qué me da pela, bro? Te lo cuenta ¿Qué me da pela, bro? Eso raya, bro, bro Fuera, coñas En verdad me raya que ataque este rayado conmigo Porque es un chaval que me ha caído bastante bien Entiendo que le pueda rayar un poco que viva en su cuarto antiguo, bro No sé, voy a tener que hacer algo para arreglarlo Porque no quiero que esté enfadado Y no te raya que te haya dicho que te va a haber una pelea Ya, es que encima me quiere pegar O sea, me quiere asaltar físicamente Entonces tengo que hacer algo para arreglarlo ¿Qué pasa? Si quieres 100% la pelea la tenemos, bro No me toco el mundo Es que me lo juro que te odio bastante, tío Vale, bro Vale, chicos, hay un problema La bola con la que queremos jugar al fútbol Está justamente ahí dentro, bro El problema es de que no puedo entrar O sea, no hay la manera O sea, bro, no hay opción Yo no voy a entrar ¿Sabes quién debería entrar? Rui, Rui, bro Porque es como más pequeño, más finito, bro Vale, esto pocas veces lo hago, pero... ¡Oh! Pero si conseguimos de verdad Estira, estirame aquí, bro Estirame la brava ¿Qué te crees? Que soy Frank de la Junta, boludo, bro Frank de la Barra Bro, está muy lejos, bro, joder ¿Qué hace Cruzi, bro? ¿Qué hace? Bro, hemos encontrado la bola Hemos encontrado la bola ¿En serio? Está ahí dentro, bro Ha llegado el fardo en el Mario Karti Se me va a romper la chaqueta, bro Y vale mucho, bro Hostia, ayúdame algo Ayúdame Me estoy clavando la barra por el... ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué vas a meter, Rubi? ¿Qué vas a meter? ¡Ah! Hostia, mamá, pellizcal Se arranca el karti Se arranca el karti Se arranca el karti Si no tienes ni carnet, bro Ni tú tampoco, bro Vale, pero yo sé conducir La verdad ¿Creéis que te dice que conducirte? Y no tiene ni idea Llegas, 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 llegas ¡La tenemos! Hay mucho mosquito Me ha picado uno en el... Incluso, te lo juro Bro, me pica el... Tío Hostia, ayúdame algo Ayúdame... Ah, me estoy clavando el barra por el... ¡Eh! ¡Ah! Vale, chavales, vamos a dejar un poquito las cosas claras Y vamos a apostarnos en un uno contra uno Archie contra Attack Vale, Cruze 2 es el portero Yo es el portero, bro Es el portero, bichito De hecho, ponte la portería Hacemos una prueba, bro Que un portero tiene que ser realmente... Bro, tiene pinta de que hay que marcar goles Tío, tío, ayúdame algo Ayúdame... Ah, me estoy clavando el barra por el... ¡Eh! ¡Ah! Esto es rayado, bro Y el que pierda, debe al otro antes Vale Pero algo rollo tocho, bro Vale, tocho Vale ¿Cien por cien? ¿O no? ¿Cien por cien? Lo tengo Algo de edición limitada Algo exclusivo Algo que solo se va a conseguir ganando aquí Hostia, que loco Vale, chavales Vamos al lío Empezaremos Unos penaltis, ¿vale? Quien gane, gana A tres goles Bro, tiene pinta de que hay que marcar goles Este podría ser mi regalo, ¿vale? Pero no te lo voy a hacer así ¿Pero esto por qué? ¿En plan? Porque el mío tiene que ser más que esto Y esto que tiene exclusivo, bro Pero esto está bastante guapo Pero no te lo daría nunca a ti Si no te lo daría a una chica especial ¿Vale? ¿Alguna en concreto, bro? Bueno, es que en verdad ¿Alguna en concretillo? No, alguna en concreto no, bro Bro, estoy roto, bro Tengo el corazón roto Pero vamos a empezar con el reto, chavales Por favor Yo no tengo nada, bro Bueno, ya sabéis La calidad británica nunca pierde Y no voy a perder contra-atac Ah, chuta, bro Son tres Pero esto es una falta más que operar el tío Pero bueno Silencio, bro Ojo Bueno, la calidad británica nunca pierde Ha estado hábil ahí, bro Pensaba que podía engañarle por el medio Hermano, tío No te he reventado más, bro La muñeca luxada Una parada, bien Luxación de muñeca 100% Tío, tío, ayúdame al duro Ayúdame Ah, me estoy clavando la barra por el... ¡Eh! ¡Ah! Real, si pierdo, odiaré a Archie toda mi vida, eh No sé desganar 100% Tío, pero ¿entendrás visto a dónde he tirado? Yo desgraciado, venga Tira para atrás, bro Esto es un penalti de infantil No me va Bro, tiene pinta de que hay que marcar goles Sal, sal, vamos No sé, bro Se le está pegando demasiado Encima, hoy, chicos, hemos optado por jugar a fútbol así, tal cual O sea, nos da igual la vida Vale, bro, ¿listo? Buah, es que soy muy bueno, bro ¡Bruah! ¿Qué he hecho? Bro, real ¿Qué he hecho, bro? Real, bro Es que te acabas de coger un cañete muy gordo Bro, literalmente me la acaban de meter por debajo de las piernas ¿Sabes qué rico colaboratorio? No, tu padre Vale, chavales 1-0 Ahora te la meto yo, bro 1-0, ¿vale, bro? ¿Por qué me la mete? Real No la mete nadie, chaval Si Archie no me regala algo exclusivo, si le gano De verdad, tú y yo estamos enfadados bastante tiempo Es que no sé qué te pasa conmigo, bro En realidad, relájate y da, tío Bro, ¿sabes qué hay tensión? Bro, tómate una tira y échate una sista Va, chuta, chuta Bueno, chavales, ya le da un poco de ventaja Pero es hora de sacar la calidad Bro, sácatela un poquito Pero la calidad británica no es real Ojo ¡Uuuu! Os lo he dicho, bro Os lo he dicho Bueno, la calidad británica nunca pierde, ¿verdad? Y se la pela Vale, chavales, vamos 1-1 Me quedan dos penaltis Si este lo marco, está ya, vamos O sea, más que sentenciado Vamos Bro, Crufi De verdad, ni lo intentes Bro Es que de verdad, ¿cómo puedo ser tan bueno, bro? Es que ha sido buen penalti, bro Te lo tengo que admitir, tío Hostia Bro, real Si lo fallas, he ganado O sea, si lo fallas, ni lo intentes, bro Me debes algo muy tocho Me da miedo, tío Pero vamos Chavales Vamos, vamos Ojito Ojito Samba brasileña Uy, bro Real que ha sido el mejor penalti que he tirado en mi vida, bro Misión a la samba brasileña Hostia Una coña, bro Si vais a tirar misiles espaciales Darme una protección Hostia, bro Es a mandar a otro planeta No, no, no Ha sido un penalti muy tocho, bro Ya, literalmente Vale Samba brasileña Ha sido que ahora mismo En el caso de que yo La meta Seguimos Seguimos, no No, gano, bro No intentes hacer excusas, bro Para no regalarme nada Vale, vale, ok Bro, si no me enfadaré contigo Real, eh Chavales, estoy nervioso, eh Real 100% real que me lo paro Chavales Por Messi Argentina Tiene dos estrellas Pero porque la tercera No se la han puesto en la camiseta Tres Dos Uno Y por fin La has liado, bro Yo Vale, bro Real Quiero mi regalo Y no vale el beso, bro No vale eso No, bro Samba brasileña Te voy a dar un total de un minutillo, ¿vale? Ahora nos vemos Si no es real Me enfadaré contigo para siempre Pues chavales Fuera, coña En qué regalo Estoy un poco rayado Voy a hablar con Rubi Rubi sabe mucho de regalos Así que voy a hablar con él A ver qué me dice Vale, esto Porque a veces lo hago, pero A ver, Rubi Te cuento Mira He jugado unos penaltis con attack Y nos hemos apostado Que quien perdía Le debía algo a otro Evidentemente he perdido Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí contigo ¿Sabes qué digo con Laura? No, tu padre Mira, yo Tengo dos cosas Para arreglar la attack Una es Sí, sí Una es Esta camiseta de Nasser De Cristiano ¿Sabes? Que es muy bonita Está muy guapa Y la otra Es esta camiseta Exclusiva Del Barça Edición Motomami Es que es motomami Y ataque Es un poco motopapi Así que Está muy guapa Yo te voy a ser sincero Creo que ataque es del Barça Yo creo que le puede gustar más esta Sí Vale Mira Primero le voy a dar esta Y si me gusta Dos fiales ¿Sabes? Y si no te gusta Vale, vale Vale, perfecto Vale, a ver chicos Ha llegado un momento Archie ¿Estás preparado, no? Sí Me has dicho que hay algo muy tocho Ahora mismo que me quieres enseñar Tengo un regalito para ti Yo creo que te va a gustar bastante La verdad El regalo de verdad De 1 al 10 ¿Cuánto me puede gustar? Di la verdad, bro No hay medio No hay medio Vale No hay medio porque te quita dos cibles No hay 75, bro Vale, perfecto Te puedo tocar ¿Te vas a tener metido el barba, no? Sí Ah, Rubi Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, bro Pues la de 3, ¿no? 3 2 1 Regalo, ataque Una camiseta De la nacer De Cristiano Ronaldo Oficial, bro El mejor El 7 Bro, pero que mierda es esta Como que mierda, bro Argentina Bro, ni mierda es, bro Mira que esto, bro Encima ya la tengo, bro Pero No, 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 tío En serio, sabro Estoy un favor contigo Y me haces este regalo de verdad Vale, la verdad Es que es mentira Voy a sacar el regalo de verdad La realidad Era una pequeña broma Era una pequeña broma Era una pequeña broma Vale, se te va a ver Hay que decir Me gusta a Cristiano Me gusta la camiseta Pero no mola, bro O sea ¿Cómo me puedo creer? Vale, ataque Y surreal Cierra los ojos Y surreal Cierra los ojos Vale, vale Cierra, cierra, cierra Vale, vale Bro, soy muy fan de Messi De verdad Y me encantaría ver Otra vez eso que he visto Vale, ataque A la de tres Date la vuelta Y te daré tu regalo Haz algo exclusivo Haz algo exclusivo Haz algo edición limitada Te ataca Vale, tres Dos Uno URSS La camiseta del Barça Edición limitada Voto Mami Voto Mami, bro Pero espérate Pero espérate Espérate Porque Que tiene el otro Nooo El nombre del otro Con tu Con tu Con tu Mi pana En el cual yo He llegado a estar Joder contigo Hoy Está rayado Este regalo Yo creo que era perfecto Para desrayar Esta camisa es full exclusiva Y de Rosalilla Que actualmente es De las cantantes Bastante Vamos Top de espalda Bro Lo he dicho Voy a apuntarme al gym 100% en nada Y veréis un cambio Muy No, pero eso No está aquí apuntado Bro Es que Rubi me ha ayudado Con el regalo Ha ayudado Tiene que apuntar el camino De que Eres más desvase Que de Dios O sea, mira Es esta locura Es una locura Incluso creo que esto Brilla en la oscuridad Y tiene como unos leds Vale, ahí ya tienes Trio un triplazo De medio campo Pero bueno Ataque Vale, chavales Y bueno El caso Una locura Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen like Que todos nos han suscrito Y bro Gracias, tío Nada, bueno Nos vemos En la próxima Chao Chao